¿Qué onda? Bienvenido otra vez. Bueno, como viste en el título, hoy te vengo a hablar sobre los próximos proyectos que está planeando Disney y Pixar de aquí a 4 años. En este video te daré mi opinión y lo que podríamos esperar de cada una, así como detalles muy interesantes de cada una. Y esta es la parte 1, donde hablaremos con respecto a Disney y Pixar en la animación. Bueno, en la segunda parte hablaremos sobre lo que está planeando Disney en live action, como las películas de Star Wars, Avatar o El Libro de la Selva, toda esa clase de películas. Dicho esto, podemos empezar. La película con la que empezaremos es con la que yo crecí y es una de mis favoritas, es Toy Story 4. Y esta película arranca con la premisa de que volveremos a ver los antiguos personajes, pero en una nueva historia, donde Woody intentará recuperar a su antiguo amor, la ovejera Betty. Y según los directivos de Pixar, esta será una comedia romántica. Pero esperemos de que no sea de las clásicas comedias románticas, sino algo más llevadero y algo más cómodo. Los directores de esta película serán John Lester y Josh Colley. Y esta película está penada para estrenarse el 28 de julio de 2017. Con esta película la verdad espero mucho, ya que es de las clásicas mías con respecto a animación. Y la verdad yo tengo muchísimo cariño y espero que no la arruinen, ya que también ha recibido fuertes críticas con respecto a Pixar y Disney con esta decisión, ya que todos pensábamos que la 3 era el final perfecto. Ya no tenía chiste volverla a exprimir. Pero tal parece que Pixar y Disney tienen grandes proyectos con esta franquicia, y la verdad yo espero que lo sepan llevar. De la segunda película que hablaremos es con respecto a la segunda parte de la búsqueda más importante de toda la infancia. Y te estoy hablando de Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo. En esta película por obvias razones se centrarán en Dory, ya que en este caso no buscarán a Nemo, sino buscarán a la familia de Dory. Y en esta película se integran todos los personajes de la película pasada, incluyendo los peces que estaban en el consultorio del doctor. Y un rumor muy interesante con esta película es que Dory podría tener una hija adoptada. Aún no es seguro este rumor, pero está sonando mucho y sería muy interesante ver que Dory tuviera una hija. Esta película se ve que va a estar muy buena ya que han tenido muchísimo tiempo para planearla y no desperdiciar tal proyecto. Algo que asegura Pixar con esto que no sea un fracaso es debido a los directivos que eligieron. Ya que la película estará dirigida por Andrew Samson, director de Buscando a Nemo, la primera parte, The Wall-E y guionista de Toy Story 1 y 2. O sea, un miembro muy importante en Pixar. Y la película se estrenará el 25 de noviembre de 2016. Con respecto a esta película yo espero mucho ya que yo sé de que Pixar no la va a regar ya que Buscando a Nemo se ha convertido en uno de los favoritos actuales. Y Buscando a Dory intenta retomar y superar a su antecesor. La siguiente película que te hablaré también es súper queridísima por los fans de Pixar y Disney. Y te estoy hablando de Los Increíbles 2. Lamentablemente con esta película es que no se sabe mucho ya que esta película ha estado trabajándose durante mucho tiempo pero en sí no se sabe mucho y lo único que ha hablado Pixar es estas palabras. Creo que el mejor efecto especial es preocuparte por un personaje. Un montón de películas parecen olvidar eso. Lanzan muchos fuegos artificiales y luego se preguntan por qué no han tenido demasiado impacto. Sin importar los fuertes y los grandes que eran. La verdad es que los fuegos artificiales no son tan emocionantes a menos que te preocupes por las personas que huyen de ellos. Estas palabras fueron de los directivos de Pixar al anunciar que iban a ser Los Increíbles 2. Y esto se refiere con respecto a lo que es Marvel y DC. Ya que ellos se centran demasiado en los efectos especiales como hablan ahí pero se carecen de preocuparse por el personaje. No le dan tanto impacto a su psicología como deberían. Y eso es algo que intenta reemplazar Pixar y mejorarlo en Los Increíbles 2. Y la verdad es algo muy lógico. De la siguiente película de verdad no se sabe nada solo se anunció que se va a crear igual que Los Increíbles 2. Y te estoy hablando de Cars 3. Lo único que se sabe es que se estrenará en 2019. De la siguiente película que analizaremos es el nuevo enfoque que le quiere dar Pixar al enfocarse en la cultura mexicana. Y te estoy hablando de Cocos. Esta película como te dije arranca con la premisa de que se quiere inspirar en la cultura mexicana. Sobre todo en las épocas de Día de Muerte. Y la película únicamente se sabe que su personaje principal será Miguel y sus diferentes aventuras que envolverán con el Día de los Muertos. Aún no se sabe mucho de esta película lo tienen muy reservado solo se ha dado esos detalles. Lo importante también aquí es el director. Ya que el director fue el mismo que dirigió Toy Story 3. O sea Lee Unrich. Y según el director ha tomado gran tiempo de su vida tratando de combinar la vida y la muerte en este tipo de películas. Y tal parece que lo podría conseguir. Algo de lo que no me convence mucho con esta película de la temática. Ya que hace algunos años salió una película muy parecida de lo que se está escuchando que fue El Libro de la Vida. Dirigido por el grandioso Guillermo del Toro. Y la verdad no me gustaría que Pixar siendo tan original le copiara la misma esencia que logró Guillermo del Toro. De la siguiente película que te voy a hablar es una promesa muy interesante. Y es algo que hemos visto antiguamente pero plasmado para un público mucho más joven. Y se llama Gigantic. Esta película será una nueva adaptación de la historia clásica de Jackie las habicholas mágicas. Obviamente llevado hacia un público más joven y con lo más seguro cierta comedia. Algo que será muy importante así como te he dicho en anteriores son los directivos que han elegido en las diferentes películas. Tal es el caso en esta. Ya que el director será el mismo que nos trajo en 2010 enredados. Y por las imágenes que han mostrado se ve que tendrá más o menos la misma animación. Y esta película se espera que se entregue a finales de 2018. De la última película que te voy a hablar y no menos importante es Moana. Es la siguiente nueva película que intenta traer una nueva princesa al mundo de Disney. Y algo muy interesante con esta princesa es que será Polinesia. Y no, no me refiero a los youtubers. Esta película intentará ser lo mismo que Frozen. Un musical con historia muy interesante y conmovedora. Con esta película se espera muchísimo. Ya que esta película se espera que tenga el mismo impacto que tuvo Frozen. Yo en la personal no espero que sea igual que Frozen. Ya que yo creo que soy del parte del 1% de la población mundial que no le gustó Frozen. De verdad no me gustó, no me se me hizo tan fantástico como lo pusieron. Pero yo confío que lo harán bien. Y bueno eso ha sido todo por el video. Espero que te haya gustado. Si lo hizo por favor te encargaré un pulgar arriba que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Que la verdad no comprendo por qué no te has suscrito. O sea está muy fácil. O sea ves ese botoncito rojo de ahí abajo. O acá. Cualquiera de los dos. Ese botón que dice suscríbete. Le picas. Y listo. Te llegarán notificaciones de mi canal que subí un nuevo video. Y super padre. También no olvides visitar la cajita de descripción. Y aquí se encuentran mis redes sociales. Se encuentra Twitter. Durante la semana en Twitter publico los diferentes trailers más importantes y los que más me gustan. También no olvides que está en la cajita de comentarios. Pon un comentario si te gustó este video. Si te gustó las diferentes películas. Y qué esperas de ellas. También antes de irme no olvides de visitar el canal que está en la cajita de descripción. Es de mi amigo Luis Emeguinar. Este chico sube acerca de vlogs. Pero vlogs muy diferentes no son los mismos que Whatever y que Yayo ni que todos ellos. Sino que son muy originales. Ve y suscríbete. Soy Víctor Lugo. Y gracias por escuchar.